Y vamos a continuar recibiendo aquí en el estudio a Claudia Padilla Monroy, ella es coordinadora de promoción de la Universidad del Altiplano y nos hablará de las diferentes actividades que tienen ya en puerta. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Se trata de unos talleres para los jóvenes, está dirigido a jóvenes que ya están por terminar su... Su nivel medio superior. Así es, son tres talleres básicos, queremos informarles a todos estos jóvenes que pueden asistir con nosotros y verificar tres cosas. Uno, que la carrera que están escogiendo realmente va dirigida hacia sus intereses y va a cubrir sus expectativas profesionales, considerando que es una actividad que van a desarrollar por lo menos 30 años, ¿no? Lo que queremos es que tomen una decisión acertada, conozcan de una manera interactiva y práctica si eso es lo que ellos esperan y las expectativas que tienen de esa licenciatura. Este taller ya está próximo, es para el 5 y 6 de marzo, jueves y viernes. 5 y 6 de marzo no tiene ningún costo y pueden asistir inclusive a los padres, ¿no? Porque son también los papás parte importante de la preparación universitaria. Claro, bueno, en otras ocasiones estos talleres, ¿qué respuesta han tenido de los jóvenes? Porque, como ya lo comenta, es muy vivencial. Es muy vivencial, es interactivo, ellos ponen en práctica lo que harían ya de ejercer esa profesión. La respuesta es muy interesante, los chicos, la mayoría de los chicos confirman y toman su decisión ya de una manera muy segura. Salen muy emocionados sobre la carrera por la que ellos decidieron. También tienen lo que se refiere al inglés. Así es, una de las principales complicaciones que enfrentan los jóvenes al ingresar a la universidad, pues es el idioma inglés. Algunos vienen con un nivel bajo y la primera materia que les cuesta es la materia de inglés. Entonces, hemos preparado para ellos, para que esta transición no les sea tan compleja, el taller básico de nivelación de inglés, para que el primer curso que ellos tengan, si vienen un poquito débiles en algunos aspectos del idioma, se puedan nivelar y desde que entren, entren con un nivel aceptable para que ese módulo, esa materia no les cueste tanto. Y hay un taller más. Hay un taller más. Se llama Caja de herramientas para el éxito universitario. Es para ayudar a los jóvenes para que al momento de ingresar a la universidad ya tengan tips, estrategias y técnicas de cómo administrar su tiempo, cómo administrar sus recursos, su espacio donde ellos estudian, la tecnología que tienen disponible que a veces se convierte en un enemigo, ¿no? Porque nos quita el tiempo, porque nos distrae. Cómo poder utilizar todos esos recursos que los jóvenes de hoy día tienen a la mano y poder dirigirlos hacia un inicio de su carrera universitaria de una forma exitosa. Para los jóvenes o los papás de estos jóvenes que quieran más información, ¿dónde pueden dirigirse? Con nosotros pueden visitar la universidad. Nosotros nos encontramos ubicados en Eucalipto 1, Colonia El Sabinal. También pueden visitar nuestra página web www.universidaddelaltiplano.com o comunicarse con nosotros, pedir con un asesor vocacional al 246-46-214-59-214-58, extensión 128. Muy bien. Bueno, ahí pueden preguntar las fechas de los talleres, ¿verdad? Las fechas de los talleres, cómo se registran y toda la información que les haga falta. Ahí estamos. Perfecto. Le agradecemos la información. Al contrario, a ustedes. Gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.